A finales del año pasado, el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonzón fue actualizado, esto después de haber sido aprobado por orden departamental y firmado por el alcalde Edwin Montes. El Centro Histórico de Sonzón fue declarado como tal en el año 1982 por el Consejo Municipal de la época y desde el año 2012 existe un Plan Especial de Manejo y Protección de dicho Centro Histórico, el cual se modificó recientemente. A partir del 2016 el municipio comienza a aplicar el Plan de Manejo Especial y se comienza a identificar que faltan cosas. En el 2021 el alcalde Edwin Montesenao en su momento identificó que efectivamente había que hacer la actualización del PEM. Entonces se gestionó un empréstito con la autorización del Consejo Municipal para lo cual el Consejo aprobó 200 millones de pesos para hacer esos ajustes del Plan de Manejo Especial del Centro Histórico. El municipio en el año 2022 contrató con la Fundación Ferrocarril de Antioquia a través del convenio número 013 del 2022 esos ajustes al Plan de Manejo Especial y especialmente con lo que indica un decreto nacional que es el decreto 2358 que hace ajustes al manejo jurídico del patrimonio arquitectónico en Colombia. Entonces durante todo el 2022 hubo un trabajo comunitario con las organizaciones, con propietarios, con arquitectos, con el mismo Consejo de Gobierno, también con el Consejo Municipal en toda esa parte pues diagnóstica y de avalar las propuestas de esos cambios hasta que se consolidó un documento el cual se entregó en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para que fuera evaluado por el Consejo Departamental de Patrimonio. En el mes de junio-julio del 2023 sesionó el Consejo Departamental de Patrimonio en el municipio de Sonsón, evaluó el PEN e hizo unas recomendaciones. Esas recomendaciones se trabajaron de manera inmediata por parte de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de la Fundación Ferrocarril de Antioquia y también del municipio de Sonsón, de la Dirección de Cultura, de la Secretaría de Planeación y en la sesión número 6 del 6 de diciembre de 2023 el Consejo Departamental de Patrimonio aprobó los ajustes al plan de manejo especial del Centro Histórico de Sonsón y posteriormente el 30 de diciembre de 2023 el alcalde entonces, Edwin Montesenado, firmó el Decreto 126 de 2023 que adopta los ajustes al plan o al PEN. En la práctica, la reducción de la zona de protección patrimonial implica que las zonas o manzanas que ya no hacen parte del Centro Histórico podrán ser intervenidas. Hay varias implicaciones supremamente importantes y creo que esto es una gran oportunidad para el gobierno entrante de capitalizar el Centro Histórico como un componente turístico, como uno de los grandes retos y proyectos estratégicos de esta nueva administración. Uno de ellos es sacar las manzanas más vulnerables de los sectores económicos que no pueden tener acceso a recursos económicos para hacer los tratamientos especiales a sus inmuebles, especialmente los sectores de Kennedy, Llanitos, Guanteros, Barrio Colombia, Chagualito, Parte Alta de Tapete y eso es muy importante porque son muchas las manzanas que salieron de ese Centro Histórico y que van a poder crecer en construcción hasta tres pisos y que no van a tener las exigencias de gestión del patrimonio como lo indica el PEN. La actualización del Plan Especial de Manejo y Protección y su respectiva ratificación por el orden departamental y municipal queda con implicaciones legales que deben ser acatadas por las entidades locales. En este momento, con la actualización realizada por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, se pasa de un área afectada dentro del Centro Histórico, es decir, las manzanas que son consideradas como patrimonio cultural de 48 a 25 manzanas, lo que permite hacer nuevos desarrollos de infraestructura dentro de nuestro municipio, pero además se aclara cuáles son los niveles de intervención que tienen los inmuebles de acuerdo con su clasificación y se establecen unas fichas que permiten claramente que los usuarios que vayan a planeación puedan establecer cuáles son las condiciones en las que pueden desarrollar sus predios, en las cuales pueden intervenir sus inmuebles, guardando esta arquitectura que nos orgullece tanto como son zoneños. En este momento está vigente entonces esta nueva actualización que fue aprobada por el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural después de haber presentado el municipio un estudio técnico que sustentaba la reducción del Centro Histórico y que definían las nuevas condiciones de uso y ya la pasada administración municipal dejó el decreto firmado que hace que esto tenga nueva vigencia. En este sentido, este plan especial de manejo y protección actualizado modifica las condiciones del Centro Histórico en cuanto a lo de planeación municipal, por lo tanto es un capítulo ya actualizado del plan de ordenamiento territorial de nuestro municipio, un instrumento que hace rato está a punto de aprobarse, que se han hecho muchos estudios, pero que es uno de los instrumentos que falta en Sonson, pero al menos en lo que tiene que ver con el Centro Patrimonial pues ya está listo por ser una nueva norma de mayor jerarquía y que tiene que incorporarse de inmediato al plan de ordenamiento territorial y tendrá vigencia hasta que se desarrolle un nuevo estudio técnico para poder hacer los ajustes necesarios, dado que como lo entendemos el patrimonio es dinámico y el patrimonio debe atender a las necesidades de las comunidades. Otra de las ventajas de la actualización del PEM es que queda descrito el tipo de intervención que pueden recibir las viviendas según su categorización. La segunda mejora en el PEM es que se describen las fichas de los inmuebles a intervenir. El nivel 1 son dos inmuebles, son los inmuebles más valiosos que tiene el municipio, entre ellos la Casa de la Cultura, Casa de los Abuelos, Museo de Arte Religioso, Cementerio, Cárcel, entre otros, ¿cierto? Dos inmuebles. Los niveles 2 y los niveles 3, que son pues ya los que rodean esos niveles 1 de protección. Especialmente para los niveles 3, que se posibilita o se permite la construcción de segundos pisos, describe profundamente cómo son las características, por ejemplo, el ancho de la fachada, el ancho de una puerta, las dimensiones, las alturas, los acabados, entre otros. Entonces, digamos que suple los vacíos o zonas grises que el decreto 039 del PEM que teníamos dejó. Es importante que veamos este plan especial de manejo y protección del centro histórico, no solamente como algo restrictivo, sino como algo que está conservando lo que tenemos, nuestra identidad de pueblo. La gente viene a Sonzón a ver el turismo y a disfrutarlo porque es un pueblo. Si se convierte en una ciudad de manera forzada y se llena de edificios, lo mismo entonces es ir a Marinilla, ir a Río Negro o a otros municipios. Sonzón sigue siendo Sonzón porque está lleno de estas casas antiguas, de estas casas bellas, con patios, con portones, con ventanas. Entonces, creemos que es una gran oportunidad para el gobierno entrante tener este plan de manejo especial porque es una apuesta al turismo cultural y patrimonial en la zona urbana.